Noticias de Barcelona Sporting Club Hola amigos, un gran saludo de mi parte, sean bienvenidos a las últimas noticias del equipo torero El día de hoy se concluyó con una tercera jornada de entrenamiento Ya este día miércoles de igual no se ha mostrado un cronograma de actividades de lo que estará realizando el equipo torero a lo largo de toda esta semana En cierto modo la derrota que se tuvo ante Deportivo Cuenca complicó todo el cronograma que se tenía para esta semana Ya que de haber clasificado el día de hoy a las 7 de la noche se estaría jugando el encuentro en el estadio monumental ante Liga de Quito Pero tal como todos nosotros sabemos, no clasificamos, perdimos ante Deportivo Cuenca y de momento no tenemos un encuentro amistoso de cara a los 10 días que quedan o 10 días que faltan para que comience la Liga Pro Para Barcelona Sporting Club la Liga Pro estará comenzando el 25 de febrero y es por ello que de momento no tenemos un encuentro amistoso confirmado ya que nos quedamos sin esas dos finales de ida y de vuelta ante Liga de Quito De momento se espera que la dirigencia esté trabajando para poder tener un encuentro amistoso este fin de semana o directamente a mediados de la semana que viene Pero por supuesto, actualmente hasta que eso no se confirme seguimos con las noticias de la rutina de entrenamiento que tiene Barcelona, en este caso mejor dicho la plantilla de Barcelona para esta temporada 2023 De aquí también se ha hecho énfasis en que debemos sumar un refuerzo en la parte defensiva ya se fue William Rivero, se fue Darío Oymar no ha llegado nadie que ocupe ese reemplazo, ese espacio que ha quedado vacío tal como lo dijo Fabián Bustos cuando terminó el 2022 previo a esa terminación de ese año se mencionó en una rueda de prensa que él pedía tres refuerzos un jugador volante ofensivo llegó Titi Ortiz un jugador mixto llegó Luis Arce y también pidió de primera mano y creo que fue el primer pedido que hizo al menos en la rueda de prensa de forma pública se pedía un defensa central y por supuesto, esto se lo pidió esta petición se la realizó cuando se sabía que William Rivero apenas termine el 2022 se iba a juntar ya con la plantilla en 2023 cuando aún Darío Oymar continuaba en Barcelona no se había ido porque no se le había renovado aún el contrato y bueno, de aquí cuando él dijo esa noticia 2023, William Rivero pasó a ser parte del club peruano universitario de deportes y Darío Oymar directamente salió de Barcelona como jugador libre sin renovación de contrato actualmente al menos yo veo que se necesita como mínimo dos refuerzos en la parte defensiva dos refuerzos como mínimo creo que debería de tener Barcelona en estos momentos de hecho, ya tenemos un ejemplo que se vio reflejado en el partido ante Guayaquil City tanto Lucas Sosa como Paco Rodríguez tuvieron bastante continuidad bastantes minutos ante mucho Bruna en la tarde del Ponchito posteriormente en la noche del City en la noche ciudadana se les dio descanso en todo el primer tiempo y los jugadores que entraron como reemplazo de ellos generaron en este caso jugadas tontas de penal directamente no dieron la talla no estuvieron ni a la altura de un reemplazo de un jugador titular de Barcelona de ahí yo creo que vamos a tener complicaciones a lo largo del inicio de esta temporada porque en cierto modo cuando se venga la Copa Ecuador cuando continúe la Liga Pro y cuando esta Liga Pro se junte también con partidos cercanos por Copa Libertadores de fase de grupos ya de aquí en cierto modo presentaremos complicaciones así que amigos es fácil hablar con el periódico del lunes y poder dar cuestionamientos y decir si aquí tenemos una falencia que en esto tuvimos errores de momento antes de que inicie la Liga Pro antes de que inicie en este caso la Copa Ecuador antes de que inicie por supuesto la Copa Libertadores donde deseamos competir antes de estas tres competiciones para Barcelona Sporting Club les recalco no tenemos jugadores después de Lucas Sosa y de Paco Rodríguez que nos den garantías en la defensa muchos dirán aquí bueno Josué Quiñones está por supuesto amigos tenemos a Josué Quiñones pero de momento es interés de unos clubes mexicanos así que Josué Quiñones ya lo dijo incluso el presidente de Barcelona no dijo de que no iba a salir o de que contaban con él para esta temporada 2023 él dijo directamente el jugador está cotizado en 3 millones de dólares esa cifra en un defensor joven que le da seguimiento a un club mexicano no es nada así que Josué Quiñones en un perfecto momento llegando a ser titular en unos partidos dudo mucho que permanezca en el fútbol ecuatoriano así que antes que se vaya Josué Quiñones y decir ya en la segunda etapa bueno no tenemos defensas no tenemos quien dé recambio para Lucas Sosa y Rodríguez cuando por acumulación de amarilla no esté presente uno de ellos cuando por roja directa quizás no esté en dos partidos cuando por alguna lesión se pierda más de un encuentro más de una fecha de liga pro o un encuentro por Copa Libertadores quien ponemos en esa parte defensiva ya se pusieron los que iban a ser los suplentes de ellos y al menos ante Guayaquil City como mínimo de los tres goles que el City nos encajó dos fueron regalados por parte de la defensa de Barcelona así que desde este preciso momento se da este llamado de atención a que ahí tenemos falencias de ahí en la parte ofensiva creo que tenemos suficiente tenemos bastantes recambios algo en este caso un ejemplo tenemos tres delanteros tres delanteros que en los últimos dos años han venido siendo los mejores en el campeonato tanto en el campeonato ecuatoriano como en el uruguayo así que sin más en esa parte creo que tenemos de sobra pero de nada nos sirve tener una gran ofensiva si en la defensa nos pueden encajar tres goles metimos dos goles ante Guayaquil City y de entrada nos regalaron tres goles así que de nada sirve que ganemos por goleada si también nos pueden ganar o nos pueden llegar también por goleada en la parte defensiva tal como lo he dicho Barcelona Sporting Club tiene que mejorar en ello hoy por hoy no tenemos un cronograma de actividades tan claro como para saber que se estará realizando en los próximos días supongo que para el día de mañana día jueves se va a tener una rutina de entrenamiento muy parecida a esta el día viernes se replicará de forma igual lo mismo y por supuesto tanto el día de mañana como el día viernes se esperaría alguna conferencia de prensa por ahí algún directivo o directamente Fabián Bustos director técnico de Barcelona Sporting Club ultimándonos detalles de cómo se viene preparando la plantilla de cara al inicio de la liga pro tal como lo informé el día de ayer Barcelona Sporting Club la directiva hizo un pedido a la Comebol para hacer en este caso ejercicio de la opción del uso del bar en el estadio monumental cada vez que les toque ser locales así que amigos si te gustó esta información apóyame con tu gran like suscríbete y dale a la campanita en la opción todas para que te mantengas informado de las últimas noticias de Barcelona Sporting Club sin más nos vemos en un próximo video excelente día para todos chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!